Hola, hola. ¡Ahí, yo he hecho una cosa, he hecho una cosa! ¡Te falta la tocha, eh! ¡Ya, no, lo que está! Sí, está en la foto que yo quedé estupendamente. Dice que ya la falta de la tocha. ¡Qué pena de los gatos! ¡Qué pena de los gatos! ¡Qué pena de los gatos! ¡¿Qué? ¡¿Qué quiera? ¡Un puto de gato de los gatos! ¡Qué pena de los gatos! ¡Qué pena de los gatos! ¡Qué pena de los gatos! ¡No me he liberado, pues ya ven! ¡Oh, sí! ¡Ana!